Buenos días, mi gente. Aquí estoy en Valencia, visitando a una amiga. Mira esta terracita tan bonita. Creo que van a empezar a tocar porque hay mucho ruido en la calle, hay mucha gente en la calle, así que vamos a ver si realmente puedo grabar aquí fuera. Hace unas semanas hice un vídeo en el que hablaba de unos hábitos españoles que he adquirido desde que me mudé a España, pero creo que el vídeo se quedó un poco corto, así que hoy voy a compartir unos hábitos más. Me hace mucha gracia porque estaba a punto de empezar a grabar y ya hay gente como tocando en la calle. Voy a intentar disfrutar y después grabar dentro del piso. Es gracioso como ciertos gestos y expresiones se filtran en tu vida diaria. Por ejemplo, ahora añado no al final de la frase, tanto en español como en inglés. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien y me dice algo sobre su compañero, yo digo, ah, es el que tiene barba, ¿no? Pues en inglés, ahora, digo, ah, he's on the beard, ¿no? Que no ruente en inglés, diría, he's on the beard, right? Pero, no sé, como suena un poco raro decir no al final de la frase en inglés, pero ya es como tan dentro de mí que como es automático, no puedo evitar decirlo. Y creo que cuando estoy hablando con mis amigos estadounidenses que no hablan español, piensan que es un poco raro. Uno de los hábitos más curiosos es que ahora chasqueo la lengua todo el rato. Se ha convertido en una especie de reacción automática para expresar desaprobación o impaciencia y soy una persona muy, muy impaciente, así que lo hago todo el rato. Y también es gracioso porque todos mis amigos estadounidenses que llevan un tiempo viviendo en España y hablando español y tal, también lo hacen todo el rato. Durante los primeros años que viví en España salía un montón. Me iba de fiesta hasta las 6 de la mañana sin problema. Y aunque ya casi no piso discotecas, sigo pasando mucho tiempo fuera de casa, mantengo la vida social muy activa. Y dado que siempre hay muchísimas cosas pasando en Madrid, siempre hay muchísima gente por la calle, lo cual me encanta porque puedo volver a casa a cualquier hora, incluso a las 3 de la mañana. Me encanta que siempre me siento muy segura andando por la calle, sea que sea la hora. Obviamente no a todos los españoles les gusta beber, salir, etc. Pero yo creo que realmente los españoles saben cómo aprovechar su tiempo libre y divertirse. Os quiero enseñar algo. Mira. En Estados Unidos mucha gente no tiene vida social durante la semana, solo tiene una vida social durante los fines y muchas veces quedar con tus amigos requiere mucha planificación. Como sabemos, la escena nocturna es mucho más tranquila y no es común que la gente mayor de 30 años salga. Existe esta extraña presión y expectativa de que para los 30 años deberías tener tu vida resuelta, que ya eres demasiado mayor, que tienes que quedarte en casa, no deberías salir. Que, bueno, por un lado lo puedo entender, pero también es importante tener una vida social, es importante ver tus amigos, no sé, y 30 años realmente, no sé, que no eres mayor si tienes 30 años. Lo cual me lleva al siguiente punto. En Estados Unidos hay una expectativa social gigante de tener la vida resuelta antes de cumplir 30. Muchos tienen esa prisa loca por alcanzar sus metas específicas, ya sea avanzar en la carrera, comprar una casa o tener hijos antes de llegar a los 30. Por ejemplo, la edad promedio del primer embarazo es a los 27 años en los Estados Unidos, mientras que en España es a los 31. Y conozco muchísimos estadounidenses, incluso unas personas del instituto, que tuvieron dos o tres hijos antes de cumplir 22 o 23 años. Creo que el miedo de quedarnos sin tiempo nos lleva a obsesionarnos con los objetivos profesionales, los objetivos personales. Estás donde estés, creo que la mayoría de la gente en sus 20 se siente esa presión. Es una etapa muy estresante en general, pero yo creo que en España la gente sabe encontrar el equilibrio entre el éxito y disfrutar de la vida. Otra cosa es que ahora soy mucho más tolerante al tobaco. Esto sorprende mucho a mis amigos españoles, pero fumar tobaco no es nada común en Estados Unidos en comparación con otros países. En Estados Unidos, menos del 12% de la población fuma cigarrillos cada día, mientras que un 33% de la población española fuma a diario. En Estados Unidos conozco muy poca gente que fuma y hay regulación más estricta. O sea, se considera mal educado fumar cerca de gente que no fuma y está muy mal visto fumar si estás cerca de niños. Además, no está permitido fumar dentro de restaurantes, tampoco en las terrazas de los restaurantes. En España, aunque se han implementado regulaciones similares, me parece que la cultura del tabaco es más tolerante. A la gente no le importa tanto. En las terrazas o en los bares siempre hay gente fumando y también hay cigarrillos por el suelo en todas partes. Esto es muy poco común en Estados Unidos ya que tenemos multas muy estrictas por ensuciar. Hay días que me molesta mucho esta cultura del tabaco, pero lo tolero mucho más que antes. Incluso cuando voy a una discoteca o si salgo, a veces doy unas caladas, así que es un poco bueno. Creo que en general soy una persona muy efectuosa con mis palabras, pero no tanto con gestos o contacto físico. Pero vivir en España definitivamente me ha vuelto más cariñosa, o sea, doy más abrazos a mis amigos. No me importa tanto el contacto físico, que antes no me gustaba nada, pero por ejemplo si estoy teniendo un mal día o lo que sea, alguien me toca el hombro o me da un beso, no me importa. Que antes no era así para nada, que no me gustaba. Me hacía sentir muy incómoda. Sin embargo, eso de los dos besos sigue siendo algo a lo que me estoy acostumbrando. Cuando estoy con españoles no tengo problema, pero la mayoría de mis amigos son latinos, o de Estados Unidos, o de otras partes de Europa, así que cada persona tiene una manera de saludar diferente. Los latinos suelen dar un beso, no dos, y los estadounidenses a veces somos muy rígidos. O sea, es un apretón de manos, un abrazo, o a veces ni siquiera hay saludo físico, solo un... Hey, cambia dependiendo del contexto, de la persona, del ambiente. A veces es difícil saber qué hacer. Siempre hay una danza incómoda de saludos. Otra cosa es que me he vuelto muy expresiva. Creo que los españoles son muy expresivos, con su tono de voz, volumen, expresiones faciales y también gestos con las manos. Puede parecer que un español está muy cabreado, pero unos momentos después se está riendo, está bromeando y todo está bien. Por eso los extranjeros a menudo confunden la pasión y la vemencia de los españoles por ira. Pero cuando los españoles están realmente enfadados, no intentan esconderlo y me hace mucha gracia. A veces me parece que quieren que los demás sepan que están enfadados. Los españoles son tan expresivos que pueden expresar emociones tan distintas con la misma palabra. O sea, ¡hombre! ¡Hombre! ¿Pero qué dices, hombre? ¡Hombre! Es muy gracioso porque cuando mi madre me escucha cambiar del inglés al español siempre me dice que mi forma de comunicarme es muy diferente, que soy mucho más directa, mi entonación es más drástica. No sé, me parece muy gracioso que lo haya notado. Siempre he sido una persona bastante impaciente, así que cuando estoy en público siempre intento que la gente no vea que estoy molesta. Pero últimamente me observo expresando mi enfado cuando estoy en público sin darme cuenta. Así que ya me estoy españolizando. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!